Hoy presentamos el Jardín Maternal Mundo Mágico, que empieza su colonia de vacaciones en el mes de febrero. Acá en Mundo Mágico, Rosana, los chicos tienen tres pilares fundamentales sobre los que se basa nuestra institución, que es el amor, el cuidado y además el aprendizaje. Ellos están contenidos emocionalmente, muy bien cuidados y además de eso también aprenden. Hoy me decías fuera de cámara que Mundo Mágico es tu vida. ¿Quiere decir que todo tu amor está puesto acá? Todo mi amor está puesto acá adentro. Nosotros estamos hace aproximadamente ya seis años en este lugar y la verdad es que Mundo Mágico es un espacio de mucho amor y la vida nuestra y todas las señas están acá puestas en el cuidado de ellos. ¿Cuántas salitas y desde qué edades? Nosotros recibimos a chicos desde los 45 días hasta los 4 años. Tenemos seis salas en el turno mañana y seis salas en el turno de la tarde. Arranca la colonia de vacaciones en el mes de febrero. ¿Con qué propuesta? Con una propuesta muy tentadora de talleres, de talleres de cocina, de arte, de música, piletas exclusivas para las salas maternales de 1 y 2 y para los más grandecitos, pelopinchos con inflables de 3 y de 4 años. ¿Qué balance podemos hacer de este año 2014? Excelente. Los papás, quiero agradecer en esta oportunidad a los papás que nos acompañaron durante todo el año y también nos apoyan constantemente en todas las actividades y en todas las propuestas que plantea Mundo Mágico. Ahí tenemos el apoyo de los papás. Así que me parece que con el apoyo de ellos, la confianza y este equipo excelente acá adentro está todo dicho. Recordemos cuándo arranca la colonia. La colonia arranca el día lunes 2 de febrero de 2015. ¿Por qué venir a Mundo Mágico? Porque aparte de ser un espacio hermoso donde ellos aprenden y juegan, también tienen una contención y un amor indescriptible. Acá sería como estar en los brazos de mamá.